¿Qué es la hipocresía que el señor Peñalosa pida la dimisión del señor Agüetes y al mismo tiempo ejerza de concejal número 13 del Grupo Socialista? Nos parece una frivolidad que ahora el señor Peñalosa haya comparecido conjuntamente con el coordinador de Izquierda Unida y exija a Pedro Agüetes que presente su renuncia a la alcaldía. Son un dúo, en mi opinión, que como faemino y cansado, el uno es el rey del absurdo, faemino, el señor Peñalosa, y el otro es el señor cansado, el señor Agüetes, porque está cansado, no tiene proyectos, no tiene idea y que lo único que va buscando en estos momentos es esperar un mejor destino en cualquier posible lista electoral del PSOE. Quiero manifestarles también que desde nuestro Grupo Municipal Popular exigimos y pedimos al señor Peñalosa, como les decía al principio, que se defina, que deje de tomar el pelo a los segovianos y que diga y que aclare si va a seguir apoyando al alcalde de Segovia. Y que desde luego no se escude en un pacto PSOE-Izquierda Unida cuando todos sabemos, y ustedes los primeros, existe también el pacto entre el señor Agüetes y el señor Peñalosa. Algo indescriptible en una democracia, un pacto personal para gobernar. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Izquierda Unida en que el alcalde tiene que dimitir, pero no por estar imputado. Yo creo que una imputación como esta, lo he dicho ya en alguna ocasión y lo vuelvo a repetir, no es motivo suficiente para pedir la dimisión de nadie. Porque es simplemente una llamada, están imputados todos, y eso nadie lo puede negar, pero están llamados a declarar para que testifiquen sobre una situación personal de cada uno de ellos. Si de ahí y ante el juez o por parte del juez dimiera que hay responsabilidades personales y que tenga que imputárseles, evidentemente, con posterioridad a su declaración, ya serían palabras mayores. Y en ese caso, yo sí que pediría la dimisión, no del señor alcalde de Segovia, sino de todos.